Aplausos Qué linda noche, ¿no? Porque... Hermoso, hermoso Qué lindo porque uno termina contento y se va contento cada uno de nosotros nos vamos contentos con nuestras imágenes, con nuestros sonidos y yo como voy contento después puedo contar cuando me encuentren cómo fue mi última noche aquí con Horacio, con Mariela con Fernanda con ustedes entonces como esta en algún momento tenemos que ir a dormir y ir a comer a tomar un vinito Vamos a hacer el tren expreso con Mariela nosotros, nosotros vamos a pasar porque ella no se da cuenta pero me saca como un chico para el colegio y encima que no quiere ir pues no le interesa pero ¿está bien? pues se lo vamos a ver medirita hu��ца huáñano humm huáñano huáñano huyañano huáñano 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!